En años recientes, un cambio en la sociedad y la disponibilidad de Internet han hecho que ciertos temas sean más accesibles para discutir. Pero una cosa que aún se considera un tema tabú para discutir es el aterrador acto de canibalismo. Aunque la mayoría de nosotros no podemos imaginar participar en ello, el canibalismo es sorprendentemente común, no solo en el reino animal, sino también en ciertos periodos de tiempo y culturas en la historia humana. Existen muchos casos solo en la era victoriana que cuentan historias de canibalismo humano que tuvo lugar. Claro, todos conocemos la historia de Jack el Destripador, pero en el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, vamos a echar un vistazo más profundo a dos aterradores casos de canibalismo de la era victoriana. La historia de Jack el Destripador Primero tenemos a Levy Boonhelm, también conocido como el caníbal de Kentucky. Levy Boonhelm, nació en el condado de Lincoln, Kentucky, el 28 de enero de 1828. Hijo de José y Nancy Wilcox Helm, creció en un ambiente descrito como honesto, familia trabajadora y bien respetada, pero Levy era sin duda la oveja negra del grupo. De niño, disfrutaba mostrando hazañas de fuerza y agilidad, y a menudo se le encontraba provocando a los mayores, hombres más grandes en peleas, y presumiendo un truco de fiesta donde lanzaba su cuchillo al suelo y lo recogía mientras estaba a caballo a galope completo. La familia se mudó a Missouri en algún momento durante la infancia de Levy, pero esto no pareció cambiar las cosas. Levy siempre pareció albergar un desprecio por la autoridad. A caballo, una vez rechazó un intento del sheriff de arrestarlo, llevando su caballo por las escaleras del juzgado y hasta la sala del tribunal mientras el tribunal de circuito estaba en sesión. Aquí comenzó a acosar verbalmente al juez. A los 20 años, en 1848, Levy se casó con Lucinda Moreno, de 17 años, con quien tuvo una hija. No obstante, el matrimonio se deshizo muy rápido, dado que Levy es conocido por su excesivo consumo de alcohol, comportamiento físicamente abusivo y por montar su caballo dentro de la casa. Golpeaba frecuentemente a su esposa hasta el punto en que ella finalmente solicitó el divorcio. El padre de Levy pagó los costos, dejando a la familia en bancarrota y con su reputación en pedazos. Habiendo arruinado a su familia por sí solo, Levy decidió seguir adelante hacia California en busca de oro. En 1850 consultó a su primo viajar con Littlebury Chute. Inicialmente Littlebury estuvo de acuerdo, pero luego canceló el viaje. Enfurecido por la negativa de su primo a llevar a cabo su plan original, Levy lo apuñaló en el pecho, matándolo al instante, y luego se dirigió solo hacia el oeste. Pero esta vez no sería tan fácil para Levy. Fue perseguido incansablemente por el hermano y amigos de Littlebury Chute, quienes finalmente lo capturaron. Desde aquí, Levy terminó en un asilo donde había llegado debido a su comportamiento durante el cautiverio. Después de ser admitido en el instituto mental, comenzó a hablar cada vez menos, y finalmente convenció a un guardia para que lo llevara a dar un paseo por el bosque. Estos paseos se convirtieron en rutina, lo que llevó a Levy a ganarse la confianza del guardia, lo cual utilizó a su favor. Escapando durante una de estas excursiones programadas, Levy volvió a su plan original de dirigirse al oeste hacia California. En su camino allí, asesinó a varios hombres en diversas altercaciones, finalmente cometiendo un asesinato premeditado. Sin embargo, su comportamiento horroroso no pasó desapercibido, y se vio obligado a estar constantemente en fuga mientras la justicia y los vigilantes le buscaban. En este punto, Levy decidió unirse a otros seis hombres mientras huía. Confesó a estos hombres que había comido todo o parte de sus víctimas, diciendo, Cita, muchos son los pobres diablos que he matado en un momento u otro, y ha habido momentos en los que me he visto obligado a alimentarme de algunos de ellos. Este parece ser el primer informe de canibalismo por parte de Levy. Naturalmente no fue un camino fácil a partir de aquí. Sí, caminando por el sendero hacia Fuerte Hall, Idaho, los nativos americanos atacaron a los hombres, forzándolos a huir hacia la desconocida naturaleza. Escasos de provisiones, decidieron matar a sus caballos y consumir su carne, usando piel para fabricar raquetas de nieve. Pero el invierno fue duro e implacable y el viaje largo. Sin la naturaleza de su lado, el número de miembros del grupo disminuyó lentamente de siete hombres a dos. Solo quedaban Levy y Helm y un hombre conocido como Burton. Cuando Burton ya no pudo continuar, Levy lo dejó atrás, pero luego lo pensó mejor y decidió volver a él. Regresó justo a tiempo para escuchar a Burton apretar el gatillo contra sí mismo. Levy se comió una de las piernas de Burton y empaquetó la otra para llevarla consigo. Sus acciones posteriores son vagas en el mejor de los casos, pero en algún momento, alguien lo descubrió en un campamento de nativos americanos y luego lo acompañó a Salt Lake City, Utah. A pesar de su gran riqueza, se dice que Levy nunca agradeció al hombre que lo había escoltado, ni por alimentarlo, vestirlo o transportarlo. Como era de esperar, Levy tuvo problemas mientras pasaba tiempo en Salt Lake City. Al volverse un fugitivo perseguido por la ley, huyó a San Francisco, California. Durante su estancia, asesinó a un ranchero amigo que lo había acogido. Protegiéndolo de las autoridades. Después de esto, Levy se dirigió a Oregón y continuó robando a la gente para sobrevivir, frecuentemente asesinándolos. En 1862, después de beber mucho, dispara a un hombre desarmado llamado Fred Holandés en un salón antes de huir. Mientras huía, se comió a otro fugitivo con el que había estado viajando. Finalmente, Levy Boone fue atrapado, pero la incertidumbre del público persistió. Le rogó a su hermano mayor, viejo Tex, que le ayudara. Un individuo adinerado, viejo Tex pagó a los testigos de los crímenes de su hermano, así que las autoridades no pudieron condenarlo con éxito. Tras su liberación, Levy acompañó a viejo Tex de regreso a Texas. Parecía que el reinado de terror de Levi Helm nunca terminaría, ya que comenzó a reaparecer en muchos de los lugares de los que ya había huido. Finalmente fue detenido de una vez por todas después de unirse al jefe de la mafia, Enrique Plumer y su pandilla, donde Levy y otros cuatro pandilleros fueron detenidos, procesados en secreto. Durante el juicio, Levy besó la Biblia y cometió perjurio, acusando a Juan Gallagher de Tres Dedos, un camarada de pandilla cercano, de cometer los propios delitos de Levy. Finalmente, los vigilantes de Montana ahorcaron a Levy junto con los otros cuatro miembros de la pandilla capturados en ciudad de Virginia, Montana, el 14 de enero de 1864, frente a 6.000 personas. Supuestamente cuando el verdugo se acercó a Helm, exclamó citando, cada hombre por sus principios. Vive Jeff Davis. Déjala rasgar, antes de saltar de la caja del verdugo antes de que pudiera ser pateada. También se informa que le dijo al miembro de la pandilla, Juan Gallagher, deja de hacer un alboroto, no sirve de nada tener miedo a morir. Parece obvio que Levy Buhlhelm tenía muy poco respeto por la vida humana. Su vida era, parecía, sin importancia, como la de cualquiera que se interpusiera en su camino. Su temperamento inestable y agitado, su robustez y su cruel amor por la violencia lo hicieron temible. Su reputación infundía terror en los corazones de aquellos que tan solo escuchaban el nombre del villano. Levy fue enterrado en el cementerio Botta, en Ciudad de Virginia. Se le reconoce como uno de los hombres más crueles del salvaje oeste y ha dejado un legado de horror y salvajismo. Algunas estimaciones de su número de asesinatos lo sitúan probablemente alrededor de 11. Sin embargo, parece probable que su verdadero número de víctimas podría ser mucho, mucho mayor. Alfredo Packer Nació el 21 de enero de 1842. Alfredo Packer a veces referido como Alfredo Packer fue uno de los tres hijos nacidos de Jaime Packer y Esther Greiner. A inicios de 1850, la familia se trasladó de Pensilvania a la Grange Indiana, donde Jaime Packer consiguió un trabajo como evanista. Teniendo una relación amarga con sus padres, Alfred se mudó de la casa familiar en su adolescencia y comenzó a trabajar como zapatero en Minnesota. Se alistó dos veces en la guerra civil, permaneció en abril de 1862 por ocho meses y retornó en junio de 1863, donde permaneció hasta abril de 1864. En ambos casos fue liberado por su epilepsia, lo que le causaba convulsiones hasta una vez cada dos días. Durante los siguientes nueve años, Alfredo Packer trabajó en muchos trabajos variados, desde cazador hasta peón de rancho, pero entre su trastorno de epilepsia y su mala actitud, no pudo asegurar un empleo a largo plazo y un ingreso estable. Según relatos, Alfred no era amable ni honesto o trabajadora. De hecho, generalmente era desagradado y desconfiado por aquellos que interactuaban con él. Se le describía como discutidor, ligero de manos y, en general, una persona difícil de llevar. Probablemente por eso le costó tanto encontrar empleo a largo plazo. Se reporta que Alfred trabajó como guía, pero aquellos que lo conocían comentaron que a menudo se perdía, y, por lo tanto, este trabajo no le convenía bien. Más tarde pasó a trabajar en algunos trabajos de minería en Colorado, Utah, pero tampoco encontró prosperidad allí. Luego, en noviembre de 1873, todo cambió cuando Alfred se topó con un grupo de 20 hombres que se dirigían a Beckenridge, Colorado, desde las minas del condado de Bingham, Utah. La noticia del hallazgo de oro en Colorado se extendió rápidamente. Así, los hombres viajaban allí buscando descubrir riquezas. El grupo se encontró con Alfred a unas 25 millas de donde comenzaron su viaje. Según uno de los miembros del grupo, un hombre llamado Jorge Tracy, Alfred preguntó el destino y si podía acompañar. Dado que estaba escaso de suministros y no tenía dinero, los hombres no querían llevarlo. Sin embargo, Alfred les dijo que él era un guía y podía mostrarles el camino con su vasto conocimiento de la Tierra, y así pensaron que él podría ser una adición útil y valiosa para el equipo. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, cuando rápidamente se hizo evidente que Alfred no sabía nada sobre el área que el grupo estaba atravesando. Los otros hombres lo describieron como avaro y perezoso. Sus convulsiones lo volvieron una gran responsabilidad, haciendo que el viaje a Colorado se prolongara cada vez más. Avanzaron muy poco hacia su objetivo. Dado el avanzado tiempo del año, el clima de invierno empeoraba gradualmente. Los caballos y carros comenzaron a atascarse y eventualmente se agotaron las provisiones, así que los hombres recurrieron a comer el alimento de los caballos solo para sobrevivir. Pasaron casi dos meses antes de que los hombres encontraran algún atisbo de esperanza. El 21 de enero de 1874, se encontraron con el campamento del jefe Urey en Colorado. Urey era el jefe nativo americano de la banda Tabawash de la tribu Ute. Presumía de excelentes habilidades de liderazgo hasta el punto de que fue notado por los funcionarios de Estados Unidos y pasó gran parte de su vida intentando establecer tratados con los colonos y el gobierno. Dada su reputación como un hombre de paz, el grupo de Alfred intentó acercarse al jefe Urey para pedir ayuda. Luciendo demacrado y desaliñado, entraron al campamento, asustando a algunos miembros de la tribu, pero fiel a su reputación. El jefe Urey recibió a los hombres con los brazos abiertos, dándoles comida y refugio. Familiarizado con las tierras y el clima en esa época del año, el jefe sugirió que los hombres pospusieran su viaje a las minas de oro hasta la primavera de ese año. Les dijo que los alimentaría y les daría refugio mientras se quedaran, si decidieran esperar a que pasara el crudo invierno. Aunque muchos hombres estaban dispuestos a esperar a que las condiciones mejoraran, justo como muchos no lo estaban. Preocupados de que para cuando el grupo llegara a las minas, no quedaría nada. A principios de febrero, tras un periodo de recuperación y preparación para el exigente viaje que le esperaba, once hombres del grupo decidieron que querían seguir adelante. Viendo que no podía disuadirlos, El jefe Urey proporcionó a los hombres provisiones e instrucciones sobre cómo atravesar de manera segura el duro camino por delante. Los llevó por el río, esquivando montañas. Tomaría un poco más de tiempo de esta manera, pero implicaba un viaje mucho más seguro. Insatisfecho con la longitud de la ruta sugerida por el jefe, Alfred presentó la idea de que el grupo tome un camino más directo. Consiguió el apoyo de cinco hombres que estuvieron de acuerdo y decidieron seguirlo. Mientras tanto, los cinco hombres restantes que deseaban irse pero tomar el camino seguro, lo hicieron. Según informes, se encontraron con condiciones climáticas terribles y fueron encontrados medio muertos de hambre por trabajadores del campamento de ganado del gobierno cerca de Gunnison, Colorado, donde se quedaron hasta abril. El 9 de febrero, Alfred y sus cinco seguidores dejaron el campamento. Por un tiempo, ellos también siguieron el río, pero luego tomaron un sendero serpenteante hacia las montañas San Juan. Esta decisión se tomó apresuradamente cuando los hombres comenzaron a quedarse sin comida. Tampoco llevaban ropa pesada ni raquetas de nieve. Se habían quedado sin cerillas y no tenían pedernal. Sentían que acelerar hacia las montañas. Más rápido llegarían a su destino. Pero este no fue el caso. De hecho, el único que regresaría de esas montañas era Alfredo. El 16 de abril de 1874, Alfredo emergió solo del bosque. No había señal de su grupo compuesto por Shannon Wilson Bell, Jaime Humphrey Frank Miller, Jorge Mediodía e Israel Cisne. El hombre de 32 años hizo su camino a través del lecho del lago congelado hasta la agencia India Los Pinos cerca de Seawash, Colorado. Con trapos en sus pies, tropezó al ingresar al edificio, suplicando comida y refugio. Los hombres de la agencia lo alimentaron, pero Alfred vomitó todo lo que comió. Notó que su digestión había sido alterada debido a largos periodos de casi inanición. A lo largo de los años, Alfred contó varias historias diferentes sobre lo que exactamente ocurrió en las montañas San Juan. Le dijo al personal de la agencia que había sido contratado por su grupo de cinco como guía, pero quedó ciego por la nieve y fue abandonado. Explicó que Israel Cisne, el miembro más viejo del grupo con 65 años, le había dado su rifle para protección, pero continuó sin él. Afirmó haber sobrevivido con poco más que capullos de rosa y raíces, mientras intentaba sobrevivir y encontrar su camino de regreso a la civilización. Los hombres de la agencia notaron que a pesar de lo que él dijo, Alfredo Packer no parecía un hombre que hubiera pasado hambre durante dos meses. De hecho, parecía bastante saludable. Sin embargo, no consideraron esto más a fondo y permitieron que Alfred se quedara en la agencia durante diez días, antes de que les dijera que deseaba regresar a Pensilvania. Antes de salir a buscar suministros para el viaje a casa, vendió el rifle de Israel Cisne por 10 dólares, 224 dólares en el dinero de hoy, declarando que necesitaba urgentemente dinero. En el pequeño pueblo de Suwatch, Alfred tomó una habitación en el salón de Dolan, propiedad de un hombre llamado Larry Dolan. Larry dijo que Alfred gastó cerca de 100 dólares durante su estancia, el equivalente a 2.249 dólares hoy en día, e incluso ofreció prestar 300 dólares a Larry. También gastó 178 dólares en la tienda general, y los testigos recordaron verlo usando diferentes carteras. Durante su estancia en el pueblo, Alfred bebía mucho y a diario, y a menudo contaba diferentes historias sobre el viaje del que acababa de regresar. Los habitantes del pueblo chismorreaban sin cesar sobre él, sus extrañas travesuras y las historias que había estado contando. Luego llegaron caras nuevas al pueblo. Había un hombre llamado Preston Natter, uno de los hombres que se quedó en el campamento del jefe Urey hasta primavera. Preston se encontró con Alfred en el salón, y le preguntó dónde estaba el resto de su grupo. El hombre de 32 años contó su historia, explicando que sus pies se mojaron, y mientras lo secaba junto al fuego, los otros hombres del grupo se fueron a buscar comida y nunca regresaron. Preston sospechó inmediatamente que algo estaba mal. A fin de cuentas, aunque fuera un mal guía, había sido el líder y el guía de ese grupo. ¿Por qué dejarían a Alfred atrás? También le pareció innecesariamente cruel que los hombres simplemente se fueran sin él. Preston, como el personal de la agencia, notó que Alfred no parecía un hombre hambriento, y se preguntó cómo diablos había conseguido de repente tanto dinero. También notó que Alfred tenía el cuchillo de Frank Miller, lo cual se explicó como algo que Alfred había recogido cuando Frank lo había clavado en un árbol y lo había dejado allí. Algo simplemente le parecía extraño a Preston, y él no era el único que lo notaba. De vuelta en la agencia india, los cinco hombres del otro grupo que se habían ido justo antes que el grupo de Alfredo aparecieron. El líder de la agencia, General Adams, les contó sobre la extraordinaria historia de Alfredo. Los hombres advirtieron a Adams de inmediato, explicando que Alfredo no era de confianza. Adams fue convencido para enviar un oficial a interrogar a Alfredo, y justo cuando el miembro del personal de la agencia llegó a Sahuach para hacerlo, las cosas se estaban calentando entre Alfredo y Preston, quien había traído a otros hombres consigo, y estaba listo para enfrentar a Alfredo sobre lo que realmente sucedió en las montañas en los últimos dos meses. Alfredo estaba reacio a regresar a la agencia, pero lo hizo. Justo antes de que se fueran, Preston le contó a la miembro del personal de la agencia todo lo que sabía y sospechaba. Al regresar a la agencia, el miembro del personal le explicó a Adams todo lo que Preston le había contado. Mientras tanto, Alfred saludó a los recién llegados a la agencia como viejos amigos perdidos hace mucho tiempo. No convencido por sus palabras, el grupo exigió saber dónde estaba el resto de su partido. Alfred les contó la misma historia que había contado al personal de la agencia, y afirmó estar sorprendido y preocupado de que aún no hubieran logrado llegar de manera segura a la agencia. Cuando se le preguntó sobre cómo obtuvo su repentina riqueza, Alfred mencionó que recibió un préstamo en efectivo en Sahuach. Sin embargo, un miembro del personal de la agencia que fue enviado a la ciudad para verificar esto, regresó rápidamente para desmentirlo y señaló que los testigos habían visto a Alfred con múltiples carteras. La sospecha comenzaba a crecer entre el personal de la agencia, incluyendo al general Adams, quien permanecía decidido a darle a Alfred el beneficio de la duda. Convocó a un consejo compuesto por el personal, él mismo, Alfred y los cinco mineros recién llegados para que todos pudieran llegar al fondo de las cosas, y poner el asunto en reposo. Pero fueron interrumpidos por la horrorosa escena de los hombres de la tribu Ute, entrando a la agencia agarrando tiras de lo que ellos llamaban carne de hombre blanco. Encontraron las tiras de carne mientras cazaban en la colina cercana. Al ver esto, Alfredo cayó desmayado al suelo. Cuando volvió en sí, comenzó a suplicar por misericordia, prometiendo una confesión total. Después de un largo silencio, dijo, Esta no sería la primera vez que las personas se han visto obligadas a comerse entre sí cuando tenían hambre. En la primera declaración oficial de Alfred sobre lo que ocurrió entre el 9 de febrero y el 16 de abril de 1874, explicó que los hombres consumieron rápidamente sus suministros de comida, debido al terreno difícil y la energía necesaria para cruzarlo. Aunque lograron sobrevivir un corto tiempo con vegetación y carne de conejo, el frío pareció alejar a todos los animales, dejándolos hambrientos. Unos días después, al regresar de recoger leña, encontró a cuatro hombres de su grupo alrededor del cuerpo sin vida de Israel Cisne. Fue asesinado de un golpe en la cabeza. Según Alfred, simplemente aceptó esto y se unió a ellos en el despiece del cuerpo. Repartieron su dinero entre ellos y Alfred se quedó con el rifle de Israel. Empacaron algunas partes del cuerpo para el viaje, pero de nuevo, no encontraron vida salvaje a medida que avanzaban en su viaje. Frank Miller fue el siguiente en ser asesinado nuevamente por un golpe en la cabeza. Su parte del dinero de Israel fue redistribuida y Alfred tomó su cuchillo. Jaime Humphrey, tercera víctima, seguido de cerca por un joven Jorge Mediodía, Alfred señaló en su declaración en este punto, tanto él como el hombre restante, Shannon Campana, juraron por Dios Todopoderoso que no se harían daño el uno al otro. Prometieron nunca hablar del canibalismo y acordaron que dirían que los otros hombres del grupo sucumbieron al clima severo. Sin embargo, a pesar de sus promesas entre ellos y a Dios, las cosas tomaron un giro violento cuando la pareja acampó una noche en un lago. Shannon Campana comenzó a gritar que ya no podía soportarlo más y que uno de ellos iba a morir para obtener comida. Se lanzó contra Packer con su rifle, listo para aplastarle la cabeza, pero Alfred desvió sus feroces intentos de hacerlo. Golpeó a Shannon en la cabeza con su hacha. En este punto, afirmó que su único miedo era morir de hambre. Alfred devoró una parte de Shannon y se llevó su dinero. Luego empacó algo de carne para llevar. No pensó que sobreviviría. Y justo cuando estaba perdiendo toda esperanza, se topó con la agencia. Aquí, Alfred supuestamente declaró que había desarrollado un gusto por la carne humana y que arrojó algunos de los restos restantes con cierta vacilación. Inmediatamente al final de su historia, los cinco mineros del otro grupo dijeron que no creían la historia. Afirmaron que Shannon daría su vida por otro. Entonces se decidió que se formaría un grupo de búsqueda para buscar los cuerpos. Consistía en cinco mineros. Un empleado de la agencia, varios oficiales de la agencia y Alfredo Packer era el guía. Pero después de dos semanas, no se recuperaron cuerpos. El grupo llegó al lago Fork del río Gunnison cuando Alfred afirmó que estaba perdido y que el área no parecía correcta. Sin respuestas y con las manos vacías, el grupo se dio la vuelta y regresó. Durante el viaje de regreso, Alfred intentó asesinar al empleado de la agencia, un hombre llamado hermano Larter, usando un cuchillo que había ocultado en su ropa. Afortunadamente no tuvo éxito y fue atrapado, restringido y arrestado. En este punto, el general Adams, el hombre que siempre había luchado para darle el beneficio de la duda a Alfredo Packer, admitió que él era de hecho un hombre extremadamente peligroso. Desde aquí, Alfred fue trasladado a Sawatch y encarcelado fuera de la ciudad por el sheriff. Esto fue para su propia protección, dado que sus crímenes se habían difundido por todo el pueblo y los lugareños estaban ansiosos por impartir justicia. Durante su encarcelamiento, Alfred retiró su declaración anterior y cambió su historia. Afirmó que una ventisca los había hecho perderse y que, como había dicho en su declaración anterior, la fauna los evitó cuando se quedaron sin provisiones. Desde aquí, los hombres empezaron a asar y comer sus zapatos. En este punto, hicieron un pacto donde si un hombre moría, los demás consumirían su cuerpo para no morir de hambre. Israel Cisne, de nuevo, fue el primero en fallecer. Esta vez, su fin no vino de las manos de los demás, sino del hambre y la exposición a los elementos. Alfred firmó esta confesión. Y aunque no fue la primera, fue la primera que firmó. Pasaron varios meses y la primavera se transformó en verano. El frío duro y amargo fue reemplazado por días más suaves y abundante luz solar. Fue este cambio de clima el que finalmente reveló la ubicación de los cuerpos de los hombres desaparecidos. En agosto de 1874, un ilustrador de una revista se topó con la espantosa escena. Los cinco cuerpos yacían al pie del paso Slamgulion, a dos millas al sureste de Lake City, Colorado, en un barranco sombreado por pinos. El grupo había estado a una distancia muy corta a pie de la ciudad cercana, si hubieran elegido seguir el lago en lugar de subir las montañas. Después de esbozar la escena, el ilustrador informó a las autoridades. Se creía que los cinco hombres habían enfrentado violencia extrema. Todos ellos habían sido golpeados hasta la muerte. Israel Cisne era poco más que huesos, mientras que a Frank Miller le faltaba la cabeza. Los cuerpos restantes tenían piernas esqueléticas y rostros intactos. Sus cuerpos se descomponían. El hallazgo de los cuerpos generó más interrogantes para Alfredo Packer. Y de inmediato, el personal de la agencia y otros mineros detectaron las inconsistencias en sus múltiples historias. En primer lugar, Alfred dijo que los hombres fueron asesinados en diferentes áreas, pero aquí estaban, todos en un solo lugar. En segundo lugar, tanto Jaime Humphrey como Jorge Mediodía tenían suficiente carne en sus cuerpos, que fácilmente podría haber sido comido antes de que Shannon se convirtiera en un lunático hambriento. En tercer lugar, se había construido un refugio cercano que tenía las posesiones de los hombres dentro, y que claramente había sido utilizado por Alfred durante su tiempo solo en las montañas. Se podía ver un camino bien pisado entre el refugio y los cuerpos. Las pruebas en la escena sugerían que las muertes habían ocurrido antes de que se agotaran las provisiones racionadas, lo que llevó a las autoridades a teorizar que Alfred había matado a los hombres simplemente para robarles, y luego vivió en el refugio durante meses, saliendo solo para quitar carne de los cuerpos según y cuando la necesitaba. Al regresar a la cárcel temporal de Alfred, descubrieron que él faltaba. Hasta el día de hoy, aún se desconoce exactamente cómo escapó, pero parece probable que él sobornó al guardia, o alguien más sobornó al guardia por él. No fue localizado hasta casi una década después, el 11 de marzo de 1883, cuando fue abordado por un hombre que era uno de los miembros del grupo que había elegido quedarse en el campamento del jefe Urey. Alfred, viviendo como Juan Schwartz, buscaba comprar suministros, pero el hombre del grupo original contactó al sheriff local quien lo arrestó. Una vez más bajo custodia, Alfred firmó otra confesión el 16 de marzo declarando que Shannon Campana había asesinado a todos los hombres mientras él estaba buscando comida. Al volver al final de la tarde, Alfred mató a Shannon en defensa propia disparándole en el estómago. Le golpeó la cabeza con un hacha. Luego procedió a construir el refugio debido al mal tiempo, y afirmó que, aunque intentó repetidamente regresar, el clima era demasiado incooperativo. Permaneció en este refugio improvisado por dos meses, alimentándose de los cuerpos siempre que necesitaba sustento. Alfredo Packer pasó por su primer juicio en abril de ese año y fue encontrado culpable del asesinato premeditado de Israel Cisne. Se le impuso la pena de muerte, pero debido a una tecnicidad, finalmente escapó de esta sentencia. Después, en junio de 1886, Alfred fue enjuiciado de nuevo. Esta vez fue condenado por cinco cargos de homicidio voluntario y fue sentenciado a 40 años de prisión. Cazadores locales indicaron que, a pesar de que el invierno de 1874 fue duro, había abundante vida silvestre, descartando completamente el argumento de Alfred de que el juego era escaso. En 1901, después de cumplir 18 años en prisión, a Alfred se le concedió la libertad condicional. Esto ocurrió como resultado de un periódico local, el Denver Post, publicando varios informes sobre cómo él era un hombre decente, que sólo había hecho lo que hizo para sobrevivir y que el público lo había vilipendiado simplemente por intentar vivir a través de un invierno duro. Las historias resonaron con los locales que comenzaron a solicitar su liberación. Finalmente, el gobernador Carlos Thompson cedió a la presión, y aunque sí liberó a Alfred en libertad condicional, se negó a perdonarlo. Después de ser liberado, Alfred pasó a trabajar como peón de rancho y guardia en el Denver Post. Alfred murió el 23 de abril de 1907, a los 65 años en arroyo del siervo condado de Jefferson, Colorado. Se dice que era un hombre caritativo que vivía modestamente. Un vecino recordó que Alfred le había dicho una vez que había intentado comer carne humana, pero le había enfermado, mientras que otro comentó sobre lo inquietante de sus penetrantes ojos negros. Parecía haber opiniones encontradas sobre Alfred tras su liberación de la prisión. En 1980 se informó que un juez intentó obtener el indulto póstumo para Alfred, pero este intento fracasó. Las investigaciones en los años 80 y 90 aún no concuerdan de manera concluyente sobre lo que realmente sucedió durante esos dos meses en las montañas. Un estudio de 1994 reveló que Shannon Campana tenía una herida de bala en la pelvis. No prueba definitivamente que una de las historias de Alfred fuera correcta. Después de todo, Shannon podría haber sido disparado al regresar al campamento para descubrir que Alfred era quien había matado a los otros miembros del grupo. Muchas personas siguen fascinadas hoy en día con el caso del caníbal de Colorado. Y si Alfred era inocente o culpable, todavía se debate mucho en los tiempos modernos. Sin embargo, probablemente nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre el 9 de febrero y el 16 de abril de 1874 en las montañas San Juan. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, visita el podcast de Detective de Casos Fríos en el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.